Con el mambo, ¿con quién va a ser? Con el mambero, ¡Alfred Cotto! ¡Que se agarren! Que hay ni un chin ni la mitad entero para ti mamá. El cuerito de lechón, que es el tema que estamos en promoción, eso está encendido, encendido. Para todas esas fiestas de Navidad, estamos encendidos. Eso es lo que viene, y después ya... Ya estamos haciendo el nuevo corte de promoción, que se acaba la Navidad y ya está el otro tema, ya rápido para la venta ya. Eso a las millas, y el número de contrataciones está en pantalla. Y cualquier cosita, en Facebook, Alfred Cotto, el mambero, oficial, eso es lo que hay. Y esto es el merengue bongo, este es el merengue de verdad. De verdad, esto es lo que hay. ¿Y qué tenemos ahora? El cuerito de lechón, papi, para que lo gocés. ¡Gózetelo! ¡El cuero de Alfred Cotto! ¡Vecina! ¡Llega tu mambero! ¡En Navidad, al repartir cuero! ¡De lechón! ¡Vamos! ¡Llega tu mambero! ¡Vamos! ¡Gózetelo! ¡Vamos! ¡Agárrate! ¡Ya llego el mambero a repartir un poco de cuero! ¡Yo que maté el joven, pa' todo mi bandero, aquí llego tu mambero a repartir un poco de cuero! ¡Yo que maté el joven, pa' todo mi bandero, aquí llego tu mambero a repartir un poco de cuero! ¡Vamos! ¡A repartir cuero! ¡Vamos! ¡Ya llego el mambero a repartir un poco de cuero! ¡Si no quieres venir, delante o del trasero, aquí llego tu mambero a repartir un poco de cuero! ¡Si no quieres venir, delante o del trasero, aquí llego tu mambero a repartir un poco de cuero! ¡Vamos! 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 ¡A repartir cuero en navidad! ¡Vamos! Un chien amado, un chien amado, un chien amado, este soy yo, este soy yo, al repartir cuero en Navidad, ¿te le echó? Me gusta, y como dice mi coro, a comer un poco de cuero, ay dame, dame ese cuero, a comer un poco de cuero, 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 a comer un poco de cuero, este cuero sí que está bueno, a comer un poco de cuero, a comer un poco de cuero, 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 este cuero sí que está bueno, a comer un poco de cuero, a comer un poco de cuero, a comer un poco de cuero, y hasta Santa come cuero. ¡Viene, viene, el abuelo de Navidad! ¡Venga a tomar pelo! ¡El mamero! ¡El de todo! ¡El de Navidad! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Suscríbete al canal!